Bien, y así de esta manera vamos finalizando nuestro programa 1582, de los cuales ustedes saben muy bien de todo este ciclo muy largo y de muchos años, las ferias y exposiciones han sido nuestro tan importante material y que compartimos con todos ustedes, porque estos son desafíos para muchas pymes que de pronto no se animan y que tienen la posibilidad de participar, en este caso a través del gobierno de Entre Ríos o en forma directa. Muchas de ellas que están creciendo y que en algún momento merecen este tipo de participación por todo lo positivo que significa estar presente en este tipo de ferias, en este caso del sector alimenticio, aquí en Rosario, en nuestra querida República Argentina. Nos alegra mucho que de esta parte de nuestro país haya empresarios, haya instituciones, haya también el respaldo oficial para que estas cosas se puedan concretar, por supuesto, con el deseo y cumplir los objetivos que ellos se han planteado de ir creciendo permanentemente y que sea cada vez más representativa del sector alimenticio. Les digo hasta la próxima semana, por supuesto a todos los santafesinos, desearles una muy buena jornada cívica en esta etapa democrática. Se están desarrollando las pasos, las elecciones primarias y obligatorias, que por supuesto es una etapa importante que nuestro país va creciendo en este fortalecimiento de nuestra democracia y la mayor participación. Háganlo con la mayor conciencia y responsabilidad a la hora de emitir el sufragio correspondiente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!